Orando con la Palabra Te damos gracias Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso por este día, por este momento que nos regalas El Evangelio de hoy dice, Nuestro Señor Jesucristo cuiden de no practicar su justicia delante de los hombres para ser vistos por ellos Cuando nosotros hablamos de la justicia estamos hablando de todo el bien que tenemos que realizar es decir, vivir sin engaño y sin hacerle trampa a nadie Para nuestro Señor Jesucristo la justicia es tan fundamental que Él llega a decir que en Mateo 23.23 que es lo primero que nosotros tenemos que realizar que es algo importante que cuando uno lee la Palabra de Dios quede impresionado a partir de eso Hay de ustedes maestros de la ley, fariseos hipócritas que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino descuidan lo más importante de la ley escucha esto lo más importante de la ley, ¿cuál es? tres cosas la justicia de Dios, la misericordia y la fe eso es por lo tanto, si eso es lo más importante después viene la misericordia y después viene la fe debemos prestar atención bien porque los discípulos están buscando de hacer el bien por eso Jesús dice aquí para ser agradados, para ser reconocidos no, nuestro Señor Jesucristo nos educa a hacer el bien en todos los aspectos y en todas las circunstancias en que tenemos que ejercerlo sobre todo en lo que corresponde de que las cosas sean justas a los demás me parece hermoso en la espiritualidad que el Señor nos invite a caminar en este sentido Amén orando con la palabra orando con la palabra orando con la palabra Que no vean las cruces